... ...un programa del Ministerio de Salud de Nación de abordaje territorial, tiene distintos tipos de prestaciones que están recorriendo todo el país, en el caso nuestro acá dentro del río como tenemos un convenio con el Ministerio de Salud y con el gobierno de la provincia, a quien aprovecho también a agradecer su colaboración para que nuestra universidad pueda gestionar la utilización de este camión en toda la provincia y de la posibilidad de equiparlo tecnológicamente que es un convenio que estamos armando con la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Es el convenio que se firmó ayer entre el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud, que a través de nuestra universidad podemos gestionar ya la erradicación de tres camiones del Ministerio de nuestra provincia, lo cual tendríamos una prestación mucho mayor a la que hoy podemos disponer. Con tecnología adecuada para la instalación de laboratorios de distinto tipo, pediátricos, ginecológicos y también hay tres camiones que tienen la posibilidad de diagnóstico oftalmológico y la provisión de lentes en su caso. Así que ellos hoy no están aquí, pero esos camiones también los vamos a tener a disponibilidad en la provincia de Entre Ríos. Quiero agradecer, como te decía antes, al gobierno de la provincia de Entre Ríos, al señor gobernador y al Ministerio de Salud de la Nación por su confianza en nuestra universidad.